El cuchillo está afilado. El cuchillo está afilado. Tenedor. Tenedor. El tenedor está doblado. El tenedor está doblado. Cuchara. Cuchara. La cuchara es plateada. La cuchara es plateada. Cacerola. Cacerola. La sartén está caliente. La sartén está caliente. Cacerola. Cacerola. La sartén es pesada. La sartén es pesada. Tostadora. Tostadora. La tostadora está rota. La tostadora está rota. Pava. Pava. La tetera silva. La tetera silva. Máquina de café. 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 La tetera es de porcelana. Servilleta Servilleta La servilleta está hecha de tela. La servilleta está hecha de tela. Paño de cocina Paño de cocina La toalla está húmeda. La toalla está húmeda. Tabla de cortar Tabla de cortar La tabla de cortar está hecha de madera. La tabla de cortar está hecha de madera. Esponja Esponja La esponja está sucia. La esponja está sucia. Limpiador 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 El limpiador huele bien. Panadería Panadería La panadería está abierta. La panadería está abierta. Aroma 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 Me gusta tu perfume Me gusta tu perfume Escalera mecánica Escalera mecánica Tomar las escaleras mecánicas Tomar las escaleras mecánicas Suscripción Suscripción Renueva tu suscripción Renueva tu suscripción Cafetería Cafetería Vamos a la cafetería Vamos a la cafetería Patineta Patineta Tomo mi scooter Tomo mi scooter Vídeo 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 Tengo una videograbadora vieja Tengo una videograbadora vieja Armario 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 Pon tu ropa en el armario Pon tu ropa en el armario Maquinilla de afeitar Maquinilla de afeitar Me afeito todas las mañanas Me afeito todas las mañanas Gorra Gorra Perdí mi gorra Perdí mi gorra Meseta Meseta Ayúdate en la pizarra Ayúdate en la pizarra Menú Menú No No Ni pu концose Don まず Limbu Del De Com Todos Pi Porto Si Le Tre Esp Si Ot Nos